8. Kate Middleton hizo un voto solemne al príncipe William sobre su relación, en el que un comentarista real afirmó que si se aburría demasiado sería una lástima, según muestra los relatos desenterrados. La duquesa de Cambridge, sigue siendo una de las favoritas del público y, más recientemente, sorprendió a los observadores cuando lució un vestido deslumbrante en el estreno de James Bond de No Time to Die. 9. La mujer de 39 años está lista para sorprender una vez más la próxima semana cuando se una a su esposo William para aparecer en los premios inaugurales del premio Earthshot del duque de Cambridge, que se lleva a cabo en Londres el 17 de octubre. El Palacio de Kensington confirmó a Kate como una de las presentadores de los premios que también estarán protagonizados por las actrices Emma Thompson y Emma Watson, así como por el futbolista Mo Salah. La creación de William, cinco ganadores recibirán un millón de libras para respaldar sus proyectos ecológicos, que con suerte encontrarán soluciones durante la próxima década para respaldar los mayores desafíos ambientales de ella. La apariencia de Kate demuestra su continuo apoyo a William, y la pareja se hizo cada vez más popular en la década desde que se casaron en 2011. Desde su boda, la pareja ha dado la bienvenida al mundo al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, y ahora son el tercer y cuarto miembros de la realeza más populares, afirma Youghoff. El compromiso de Kate con William supuestamente se produjo en un pacto que le ofreció a su futuro esposo, mientras la pareja se preparaba para una vida de dedicación pública. Hablando en el documental de Amazon Prime, Chasen de Royals, Andrew Pierce argumentó que Kate sabía que tendría que estar al lado de William, y también asegurarse de estar en silencio con respecto a los asuntos. Spears comentó en 2010, ella, Kate, ha firmado un pacto fáustico. Ella estará callada, será obediente, será obediente. Ella se verá hermosa, ella hará lo correcto. Y si se aburre demasiado, qué lástima. Compra otra tiara, hornea más pasteles, haz otra fiesta en Gales, haz un banquete, haz un trabajo de caridad, sé una dama que almuerza, pero no vas a hacer tambalear el barco, no vas a informar al medios de comunicación. Y, a diferencia de Diana, no hablarás con los medios de comunicación directa o indirecta. Gracias por ver el video. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image in the background. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image in the entire universe.